Estudiar aperturas de ajedrez es muy habitual entre la mayoría de jugadores de distintos niveles, pero ¿lo estás haciendo bien? Hola a todo el mundo, soy el Mar Sofí de Jorge Ramírez y hoy os voy a hablar de 8 errores que solemos cometer a la hora de estudiar aperturas de ajedrez. Y además, como esta, al final del vídeo, os daré un consejo para cuando se os olvide vuestra preparación durante la partida. Error número 1. Estudiar solo hasta la última jugada de la teoría o indicada por el libro. La apertura está estrechamente ligada con el medio juego, por lo tanto debemos investigar los planes y las ideas que podrían suceder más adelante. Error número 2. Estudiar de una sola fuente. Si tenemos más de una fuente de la misma apertura, ya sean libros, ya sean vídeos, etc., entonces podremos comparar entre distintas variantes y enfoques y de tal manera poder elegir lo que mejor se adapte a nosotros. Error número 3. No complementar con una investigación propia. Es importante pensar qué jugadas que tengan sentido nos podrían hacer y no vienen en el libro. Una vez pensadas, puedes investigar cuál sería una buena manera de responder ante ellas. Error número 4. No sintetizar. Es importante crear archivos prácticos con un resumen de lo más importante. De esta manera después podremos repasarlos con facilidad y en poco tiempo. Error número 5. Estar desactualizados. Hay que tener mucho cuidado cuando estudiemos alguna apertura de una fuente de hace varios años. Debemos, por lo menos, compararla con fuentes más recientes. De igual manera, si tenemos ya muchos años jugando una misma apertura o una misma variante, es importante mantenernos actualizados, ya que no siempre es una buena idea seguir jugando la variante como se jugaba hace 10 o 15 años que la estudiamos. Error número 6. Tener un repertorio único. En los torneos se pueden presentar diferentes situaciones. A veces estaremos forzados a ganar, en ocasiones nos interesará mucho conseguir tablas, nos enfrentaremos a jugadores de distintos niveles, de distintas edades, de distintos estilos. Habrá torneos donde tengamos unos cuantos minutos o muy pocas horas para preparar la partida y habrá otros donde tengamos uno o incluso varios días para prepararnos. Entonces, es importante ampliar nuestro repertorio para poder enfrentarnos a estas diferentes situaciones. Error número 7. No practicar nuestras aperturas. Jugar nuestras aperturas en partidas de entrenamiento antes de jugarlas en los torneos es muy importante, ya que nos ayudará a recordarlas mejor y también a comprenderlas mejor, a tener más feeling de las posiciones. Error número 8. No analizar nuestras partidas, incluso las de entrenamiento. Cuando analizamos nuestras partidas, nos obligamos a repasar nuestras aperturas y por lo tanto nos ayuda también a la memoria, pero no solo eso, sino que también si cometimos algún error o si nuestro rival hizo alguna jugada que no conocíamos, pues el investigar al respecto hará que conozcamos más sobre nuestra apertura. Nos queda solo el consejo final, pero antes ya sabes, recuerda compartir el video, darle like y suscribirte al canal. Si durante la partida, en algún momento, no recuerdas una de las jugadas de la apertura que habías estado estudiando, ten mucho cuidado. Este es un momento súper peligroso y en el cual se presentan muchos errores. A menudo lo que solemos hacer es intentar recordar, recordar durante mucho tiempo y acabamos haciendo una jugada creyendo que es la que habíamos estudiado. Pero la memoria es muy traicionera y muchas veces no es así y acabamos cometiendo un error. Por eso, lo mejore, cuando no recuerdes una jugada, cierra los ojos durante un momento, durante unos cuantos segundos, relájate, intenta olvidarte de todo, abre los ojos y mira la posición con una mirada fresca, como si te estuvieras viendo por primera vez. Y entonces, ponte a pensar. Hay que cambiar el cerebro de modo memoria a modo pensar. Y de esta manera hay muchas más probabilidades de hacer una jugada buena. El pensamiento se equivoca mucho menos que la memoria.